¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia. Por fin hay fecha de llegada del primer Sentry. Como lo habíamos adelantado en forma exclusiva en este canal, la primera unidad de estos extraordinarios aviones de alerta temprana llegarían dentro del mes de julio. Y así será, dado que la primera unidad, el ZH-103, número de construcción 24111-1004, que recibía el apodo de Happy, despegará desde la base de Waddington el próximo lunes 18 de julio para arribar a nuestro país el martes 19. El último vuelo de entrenamiento de esta unidad en Reino Unido fue el día de ayer, martes 12 de julio, el que fue seguido como todos los vuelos que han realizado estos últimos meses dentro de nuestro espacio en Instagram, Este último vuelo del día de ayer tuvo una duración de 7 horas con 42 minutos. El ZH-103 entró en servicio en la Royal Air Force el 8 de julio de 1991, donde sirvió hasta septiembre del 2021, cuando fue transferido a la Fuerza Aérea de Chile. Desde entonces, las tripulaciones de la FACH han estado en tierras británicas entrenándose en este moderno y disuasivo material. La otra unidad transferida a la FACH es el ZH-106, apodado como Grampy. Número de construcción 24114-1011, en servicio en Gran Bretaña desde el 9 de marzo de 1992 hasta septiembre del 2021, el que se espera que también llegue muy pronto. Por otro lado, el ZH-101, apodado como DOC, número de construcción 24109-993, que también fue adquirido como fuente de repuestos para los demás Sentry, debería llegar a través de vía marítima, según la información que manejamos en este canal. Esta es una noticia en desarrollo, así que les iré informando a medida que tenga más información. De momento, solo reflejar nuestra gran alegría por esta excelente noticia. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la llegada del primer Sentry. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!